Bueno, por el trabajo que uno hace día a día, por el trabajo que hacemos en DC9+, y que hacemos en Radiovisión, en Canal 7 de Jujuy, bueno, fui eternado por compañeros de Somos Jujuy, y finalmente se dio la nominación y se dio este premio, que realmente no puedo creer que lo tenga, porque por ahí es un esfuerzo diario, por ahí uno no se pone a pensar todo el esfuerzo que hace día a día. Nos levantamos a las 5 y media de la mañana, entramos a las 6, arrancamos a las 7, hacemos 3 horas y media de vivo, después estamos en el diario, y bueno, todos los compañeros hacen un esfuerzo enorme, y nada, bueno, la verdad que contento, orgulloso, muy emocionado, con la compañía de toda la familia, los compañeros, la verdad que muy lindo, muy lindo. ¿Quién pensás en estos momentos tan importantes de tu carrera? Y se cruzan muchas cosas por la cabeza, en la familia, en el esfuerzo diario, en mi señora, en mis dos hijos, en la gente que me dio la posibilidad, cuando arrancaba ya por el 2007, 2008, la gente que me dio la posibilidad de estar en Canal 7 de Cujuy, estar enfrente de una cámara, estar informando a la gente, la verdad que se cruzan muchas cosas por la cabeza, mis abuelos que no están, mucho, mucho realmente, y es muy emocionante poder recibir un premio. Así, yo vengo del interior de la provincia, y recibir un premio de la municipalidad, la verdad que de acá, de la capital, es muy lindo. ¿Este premio te da más fuerza para seguir creciendo, para seguir capacitándote? Sí, sin duda, sin duda, es un mimo, es una caricia al alma, es un incentivo para decir, che, hay que seguir, hay que seguir levantándose a las 5 y media de la mañana, hay que seguir metiéndole pilas al trabajo, y a los jóvenes, que justamente fue adolescentes y jóvenes destacados, decirles que no bajen los brazos, que sigan adelante, que sigan con todo el esfuerzo, que se sigan involucrando en todo, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el periodismo, en todo. Y sí, sin duda, es un premio que te da fuerza para seguir.